Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, desmintió los rumores de una relación extramarital, como difundió una cuenta de YouTube. En días pasados, el canal Argen de TV aseguró que Legarreta tenía una relación con un primo hermano de Emilio Azcárraga, por lo que desde hace varios años ha tenido privilegios en la emisión matutina. En cuanto a ti Andrea Legarreta deja de llorarle a tu jefecita porque la gente te ataca y mejor corrige tu actitud, mencionó Dael, reportero y encargado de dicho canal de YouTube. Para después continuar con la fuerte acusación contra Andrea Legarreta para empezar termina la relación extramarital que tienes con un primo hermano de Emilio Azcárraga, con las consecuencias que sean, porque esta vieja está bien parada en televisay es que Dael afirmó hace unos días que la conductora pidió a la productora Magda Rodríguez que despidieran a 10 personas del programa. Por lo que decidió dar a conocer dicho secreto. Entérate, Noelia deja la cantada para debutar como actriz de cine XXX, por lo que durante la emisión del programa Hoy, Legarreta rechazó esas versiones y pidió que la gente que hable de ella brinde detalles como nombres y apellidos, da pruebas y luego sales a querer manchar la historia de una familia, agregó. Que no den oídos. Cuando las hijas no terminaron, en redes sociales la conductora publicó una imagen para hacer referencia a los rumores. Punto. Cabe destacar que la conductora está casada con Eric Rubin desde el 2000 con quien procreó dos hijas.